Yo supongo que el área de evangelismo personal es lo que más cuesta al evangelizador o a tu vida es más fácil dar un testimonio porque te subes, das un testimonio de un minuto y te bajas y dices bueno ya lo he hecho, pero si tienes que hablar con un musulmán o si tienes que hablar con un ateo un agnóstico, un religioso y dices yo no quiero hablar con nadie déjame repartir folletos bueno la verdad es que no es, no es tan sumamente difícil hablar con una persona si sabes cómo guiar a esa persona de donde se encuentra espiritualmente y le tienes que llevar un poco más cerca a la cruz, a su encuentro con Cristo ¿Cómo lo haces? Pues nosotros lo hemos aprendido a hacer a través de preguntas tú no tienes que tener todas las respuestas que te hace la gente sino que tienes que saber cuáles son las preguntas adecuadas para dirigir nuestro evangelismo al corazón nuestro evangelismo tiene que estar centrado en el corazón de la persona hablamos de la eternidad, hablamos de la ley y eso le hace ver necesidad de Cristo así que vamos a repasar estas preguntas, vamos a hacer un ejemplo de un evangelismo personal aquí delante y con vosotros tenemos a Mau, a Marisa y a Daniel pues lo primero que queremos saber es qué es lo que queremos hacer cuando hablamos con una persona en la calle entonces lo que estamos buscando es la conversión genuina entonces yo cuando hablo con una persona mi meta es que esa persona pueda experimentar una conversión genuina no una falsa conversión que pueda haber muchas entonces muchas veces la gente dice no mi meta es que hagan conmigo la oración de fe o la oración de pecador pues esa no es nuestra meta, esa no debería ser la meta del evangelista la meta del evangelista es que experimenten una conversión genuina porque una vez se nos acerca una evangelizadora y dice oye ven acércate mira esta chica se acaba de convertir ya repitió conmigo la oración de fe y entonces habíamos escuchado antes la conversación sabíamos que ella estaba viviendo con su novio entonces cuando nos dice eso le vamos con la chica ay que bien ya has decidido vivir para Jesús entonces ya no te vas a acostar con tu novio y dice que va o sea yo voy a seguir haciendo lo que me gusta y entonces como decís algo es mal porque el repetir una oración de fe no es algo mágico que porque diga unas palabras de repente ya experimenta salvación no tiene nada que ver con eso entonces vamos a ver qué es la conversión genuina para que te des cuenta que no es algo mágico es un proceso y es hacia donde queremos apuntar entonces consiste en cinco cosas o por lo menos nosotros hemos visto cinco cosas que nos van a ayudar a que esa persona pueda experimentarlo entonces lo primero es que sea consciente enfrentar la eternidad usar la ley los diez mandamientos que veamos convicción de pecado que experimente arrepentimiento con Dios y que ponga su fe en Cristo entonces vamos a ver una a una ahora las vas apuntando entonces lo primero eternidad cuando tú hablas con alguien lo primero que quieres apuntar es hacia eternidad Ecclesiastes 3.11 dice que todos tenemos eternidad en el corazón eso significa que todas las personas saben que hay algo después de la muerte entonces no saben qué pero saben que no fuiste creado para nacer, crecer, reproducirte y morir es que hay algo más incluso los ateos que piensan que o que dicen no si ya me muero y ya termino todo eso es mentira porque la escritura dice que hasta ellos todos tenemos eternidad en el corazón entonces pues lo que queremos es empezar nuestras conversaciones apuntando por allí qué hay después de la muerte qué piensas que va a pasar después vas a ir al cielo cómo ves entonces Daniel luego nos va a hablar de las preguntas pero ese es el primer paso lo siguiente es usar la ley también está en el corazón entonces es bien importante que en tus conversaciones apuntes al corazón y no a la mente porque el evangelismo personal no es una discusión teológica y de veras oímos muchas veces evangelizadores que están intentando razonar con las personas la existencia de Dios o de que no fuimos un proceso de evolución sino que Dios sí creó a Adán y a veces eso lo escucho mucho en la calle y digo no por ahí no por ahí no eso es una discusión mental y ahí no queremos apuntar queremos apuntar al corazón entonces tú no vas a discutir sobre la evolución no vas a discutir sobre si el aborto que creemos no vas a discutir sobre si el tal presidente cree esto o si por qué apoyas a Bush o no y tantas cosas que la gente quiere discutir porque quieren discutir pero no quieren hablar entonces lo que nosotros hemos visto es que cuando apuntas al corazón algo empieza a moverse en el corazón porque el cambio de la conversión genuina es un cambio que ocurre dentro del corazón que luego afecta a la mente porque arrepentimiento es un cambio de mentalidad pero lo primero que tenemos que ir es al corazón entonces la ley son los mandamientos todos sabemos lo que está bien y lo que está mal eso es lo que significa eso lo puedes ver en Romanos 2.15 que Dios lo puso en el corazón entonces cuando tú mientes sabes que está mal mentir cuando tú hablas mal a tus padres te sientes mal de haberlo hecho entonces es lo que la gente llama la conciencia me remuerde la conciencia pues eso es que Dios puso la ley en nuestro corazón para que haya una conversión genuina tiene que haber una convicción de pecado ¿eso qué es? pues que la gente ve su pecado como algo muy malo porque tiene que haber un milagro para que nos demos cuenta de que nuestro pecado es muy malo porque estamos acostumbrados al pecado desde que nos levantamos por la mañana como vimos las malas noticias estamos rodeados de pecado metidos hasta el fondo de nuestro pecado y lo que necesitamos es darnos cuenta de que eso está mal y eso lo hace el Espíritu Santo que es una de sus funciones es convencer al mundo de pecado entonces eso es una de nuestras oraciones y él utiliza la ley ahora Maritza va a entrar en ello pero eso tiene que ocurrir sí o sí para que haya una conversión genuina no hay conversión genuina si una persona no se arrepiente para con Dios si tú no te arrepientes de haber ofendido a Dios porque el mayor ofendido de nuestro pecado ni siquiera son las personas a las que haces daño el mayor ofendido es Dios somos culpables delante de Dios también delante de los hombres y robas pero el mayor ofendido en todo esto es Dios nuestra principal culpa es delante de Dios entonces nuestro arrepentimiento tiene que ser primero para con Dios es un cambio de mentalidad es que dejas de hacer lo malo le das la espalda a tu pecado y empiezas a mirar hacia Cristo eso es arrepentimiento y lo segundo que hace falta para experimentar salvación es fe en Cristo eso es que dejas de confiar en ti mismo dejas de pensar que porque vas a la iglesia o porque lees un capítulo de la Biblia al día o porque vas al grupo de jóvenes eso no tiene nada que ver con salvación tiene que ser tu fe en Cristo solo por lo que Cristo hizo en la cruz es que nosotros podemos recibir perdón de pecados si no pones tu fe en lo que Cristo hizo en la persona de Jesús entonces no hay salvación la salvación es fe es por gracia y por medio de la fe en Cristo y con esto los dejo con Maritza cuando llegué a España hace 11 años yo quería de verdad hablarle a la gente de Cristo y cometí muchos errores no sé si te vas a identificar con alguno de estos errores pero yo cometí varios de los errores que cometí te explico uno rápidamente llego al metro me siento ahí y hay una chica a mi lado y yo le quiero compartir no sé si te ha pasado que le quieres compartir a alguien tienes el corazón aquí en la garganta y la tenía aquí cerca ahora en el metro pues tienes el tiempo limitado le digo le voy a decir le voy a decir y no tenía nada que hacer la chica si es que la veo y le digo oye y me mira ¿sabías que Cristo murió en la cruz por tus pecados? entonces la chica me mira así abre los ojos muy muy grandes y dice la palabra que no había escuchado yo en España que fuerte cuando termina de decirlo se levanta rápido y se fue al otro extremo del vagón y me quedé ahí yo sola y frustrada y yo decía es que no funciona en España no funciona predicar no funciona hablar de Cristo y estaba más estaba más frustrada de lo que tú te puedas imaginar ¿alguien se ha frustrado alguna vez evangelizando? si no te has frustrado es que no has evangelizado vale ahora yo dije algo estoy haciendo mal lo estoy haciendo mal o simplemente en España hay que hacerlo de otra manera tiene que ser con otras estrategias como se hace una cena o no sé entonces conocí el ministerio de kilómetro cero y algo pasó de verdad un cambio radical en mi mentalidad cuando los vi lo que estaba sucediendo aquí entonces vi la importancia de usar la ley lo que yo estaba haciendo al predicar de esa manera presentaba yo a Cristo antes es como decir presentar la medicina antes que sepan que están enfermos tú te imaginas a alguien que viene ¿puedes venir rápido Ricardo por favor? viene rápido Ricardo mira se ve que es deportista se ve que es supersano él entonces yo digo oye oye estás muy enfermo toma esta medicina y él así así se me queda viendo y me siento súper bien ¿no? me siento súper bien claro sí eso gracias entonces ¿tú crees que va a aceptar mi medicina? no me la va a rechazar y va a decir esta palabra qué fuerte dime qué fuerte gracias ahora te puedes él no lo va a aceptar porque él se siente sano totalmente dice yo estoy sano ¿por qué me vas a una medicina? y es lo que estamos haciendo presentando a Cristo de esa manera el Cristo como decía Mao de las rebajas el decir ven a Cristo para que solucione tus problemas de depresión de matrimonio económicos y la gente dice aquí especialmente en Europa ¿qué va? estoy súper bien tengo pasta tengo mi familia y deprimido para nada entonces te quedas sin evangelio ¿no? vale y como yo en el metro más frustrado pero qué tal si tuviéramos la herramienta en este caso una máquina donde la gente viera que está enferma que realmente está enferma que necesita la medicina desesperadamente pero como no lo estamos haciendo bien aquí la gente nos rechaza totalmente porque dice yo no necesito eso estoy bien y la radiografía en este caso de lo que yo te voy a hablar es la ley la ley es la que nos guía a Cristo yo no lo había entendido ese pasaje es pues la ley nuestro guía a Cristo nuestro ayo dice la escritura ayo es guía entonces ¿cómo la usamos? ahora te voy a presentar imagínate que viene Ricardo ven otra vez Ricardo él va a ir al médico Ricardo ven ven corre corre rápido que se me acaba el tiempo viene Ricardo y dice va al médico él va al médico porque hay que hacerse una revisión general y él llega al médico me dice ¿me puedes hacer una revisión general? sí gracias vale no Ricardo no te vayas Ricardo está aquí yo le hago todos los exámenes lo paso por el tag le saco un montón de sangre y le digo tú vuelve mañana Ricardo vuelve al día siguiente y está ahí entonces le digo Ricardo tengo una noticia que darte y tú dices muy bien le digo es mala noticia él dice ¿mala noticia? digo sí y empiezo a sacar todos mis exámenes y le digo mira según tus exámenes de sangre y el tag que te he hecho estás muy enfermo tienes cáncer de pronto a Ricardo se le baja la sonrisa te imaginas que alguien le diga compruebas que tiene cáncer entonces ya no va a estar alegre él va a decir wow se da cuenta de que su vida está por terminar que está en peligro y sabes que hace una persona que le has comprobado que tiene cáncer si es una persona normal claro te va a pedir la medicina y te va a decir ¿y qué hago? ¿y qué hago? entonces cuando te pide la medicina este es tu tratamiento te aseguro que no me va a decir que es fuerte ¿sabes qué me va a decir? cógelo cógelo pero con mucho gusto lo abrazas ¿sabes por qué? porque esto le va a quitar su cáncer así es que no sé si me estoy explicando Ricardo gracias te puedes sentar un aplauso para nuestro increíble actor ¿qué te estoy diciendo? estamos presentando la medicina antes que la enfermedad y por eso la gente no la quiere ¿qué tal? ¿qué tal si lo usamos de la manera correcta? ¿está Glenda por aquí? Glenda Glenda que Glenda venga por favor ahora yo te voy a hablar rápidamente de cómo puedes usar esa radiografía y es lo que Dios nos ha dado nos ha dado algo impresionante que la iglesia se le ha olvidado usar se le ha olvidado usar su palabra su ley para traer esa convicción ven Glenda gracias está más perdida dice ¿yo qué tengo que hacer aquí? pues Glenda me va a servir como ejemplo de lo que sería lo que hacemos nosotros en la calle usar la radiografía para que la persona vea que está enferma que se está muriendo y que necesita urgentemente desesperadamente una medicina pero para que sepan que estás enfermo entonces empiezas con en este caso usando la ley con preguntas y es lo que hacemos en la calle te voy a explicar más o menos lo vas a ver y después Daniel te va a explicar con más detalle ¿vale? imagínate que nosotros estamos en la calle y yo acabamos de terminar una predicación Glenda estaba así absorta como hay mucha gente en la calle que se queda así como clavada al suelo ¿sabes por qué se quedan así? pues porque Dios los está deteniendo ahí no es nuestro trabajo no es porque somos unos impresionantes oradores ni nada por el estilo es porque Dios es misericordioso y los detiene ahí entonces cuando una persona está así esperando como te acercas hola hola ¿qué tal? ¿qué te ha parecido lo que hemos dicho? me voy pensando por lo que ha dicho él muy bien muy bien es interesante sí ¿te puedo preguntar tu nombre? sí sí me llamo Glenda Glenda yo soy Maritza y nos encanta aquí en la calle pues a la gente pedirle su opinión ¿me puedes dar tu opinión sobre temas un tema profundo? sí sí claro gracias pues Glenda mira en tu opinión ¿cuántas personas crees que van a ir al cielo? ¿muchas o pocas? hombre muchísimas muchísimas ¿me puedes decir por qué? porque somos buenos yo tengo apadrinado a un niño doy dinero ¿somos buenos? muy bien buenos entonces para ir al cielo hay que ser bueno bueno Dios es bueno entonces como somos sus hijos tenemos que ser buenos muy bien Glenda una pregunta más dentro de esos que van al cielo si tú mueres hoy ¿irías al cielo? bueno yo creo que sí ok muy bien Glenda tengo otra pregunta para ti ¿has oído alguna vez sobre el juicio final? a lo mejor en una película o algo pues te explico un poco dice que cuando todos muramos porque todos moriremos algún día más jóvenes más mayores pero todos vamos a morir el día que muramos dice que nos presentaremos delante de nuestro creador y él nos va a juzgar tu vida toda tu vida Glenda está siendo escrita en un libro todo lo que has dicho lo que has pensado lo que has hecho en secreto y en público saldrá en pantalla grande que gran hermano ni que gran hermano esto ma todo ahí y tú lo vas a ver y todos lo van a ver no podrás ocultar nada pero además Glenda en el juicio en ese gran examen serás juzgada de acuerdo a la ley de Dios ¿tú conoces la ley de Dios? ¿has escuchado de ella? bueno un poco un poco sí como mandamientos sí eso los 10 ¿te importaría que hiciéramos un examen para ver si entras al cielo el día de tu juicio? vale muy bien pues mira lo que tú has mencionado dijiste no mentir esa es la ley de Dios no mentirás alguna vez Glenda en tus ¿cuántos años tienes? en tus 21 años ¿alguna vez has mentido? sí ¿has mentido? sí una mentirita ¿una? ¿21 años? bueno muchas va Glenda de esa ley no mentirás el día de tu juicio estás delante de la ley no mentirás ¿te consideras ¿te consideras culpable o inocente de no mentir? bien mentido pues soy culpable ¿culpable? hay otra ley Glenda que dice no robarás ahora no quiere decir que te metiste al banco y te llevaste un millón de euros estoy hablando de robar diferentes formas de robo copiar en los exámenes llevarte cosas del curro bajarte cosas de internet copiar todos esos CDs y tenerlos ahí y la copia y luego ya lo regresas porque dice ya tengo la copia eso es robo ¿alguna vez? ¿has robado? en el bachillerato copiaba mucho ¿culpable o inocente? culpable hay otra ley que dice honrarás a tus padres esto es obedecerles cuando te dicen que estés aquí a cierta hora que hagas lo que ellos te han pedido etcétera tú sabes de lo que hablo ¿culpable o inocente? pues culpable hay otra ley que dice no soy culpable mi pregunta para ti ¿a dónde van los culpables? si no van al cielo pues abajo ¿no? abajo ¿cómo se llama abajo? pues abajo donde tú mueres y estás ahí tiene un nombre ¿sabes el nombre? este abajo ¿cómo se llama? se llama infierno 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 Glenda te preocuparía pasar tu eternidad en un lugar llamado infierno donde en palabras de Jesucristo era crujir de dientes era lugar de tinieblas de dolor y lo más terrible es que es eterno jamás saldrás de ahí te preocuparía pasar ahí tu eternidad si y sabes ¿y sabes cómo escapar de ese lugar? no ¿quieres que te lo diga? si pues se llama Jesucristo el hombre perfecto el que vino murió en la cruz se derramó gota a gota toda su vida entregada por ti para que no vayas al infierno y para que tengas una vida con él eterna a su lado ¿lo quieres conocer? si pero entonces no muchas personas irán al cielo irán aquellos que reconocen que son pecadores le piden perdón a Jesucristo y le entregan la vida para que él les lave para que los cambie para que los salve entonces por buenas obras imposible entonces yo tengo que arrepentirme y reconocer que si no fuera por él iría abajo al infierno arrepentimiento y fe en Jesucristo esta es la forma de presentar a Cristo no es como te dije una oferta una rebaja la medicina la perla de gran precio es Jesucristo y no se la puedes dar a cualquiera solo aquel que reconoce que está en pecado y que necesita un salvador entonces le das la medicina ¿vale? gracias muy bien muy bien entonces ¿por qué usamos preguntas? la razón ¿por qué usamos preguntas? es porque es una manera no ofensiva de hablar con la gente y porque si no usamos nunca vayamos a la calle cuando estamos ahí evangelizando y decimos tú has mentido tú has robado tú vas a ir al infierno no tenemos que decir esto entonces no tenemos que hacerlo entonces pero aquí tenemos algunas preguntas claves y que usamos en la calle después de una ronda de evangelismo puedo preguntarte tu opinión y todo el mundo quiere dar su opinión entonces es muy fácil la próxima ¿crees que hay muchos o pocos irán al cielo y de verdad le da igual como contesta esta pregunta porque si dicen muchos o pocos solo tienes que contestar y tú vas a ser uno de los muchos o tú vas a ser uno de los pocos solo es una manera de que ellos entren en la conversación próxima pregunta ¿crees que tú entrarás al cielo cuando ellos dicen pues pues yo soy voy a ser uno de los pocos y ¿por qué? ¿por qué crees que vas a entrar? por lo general yo diría que 95% van a decir porque soy bueno y este es el ratón porque quieres usar la ley porque quieres convencer la persona que no es bueno pero es malo en los ojos de Dios cuando terminas usando la ley la persona debe sentir sucio no soy tan bueno como pensaba la próxima pregunta y en el día de tu juicio Dios va a juzgar según sus mandamientos ¿los conoces? y muchas veces si la gente no entiende muy bien esto yo digo pues mira la manera que Dios va a juzgarte para ver si tú eres bueno o malo él va a comparar tus acciones según su ley como aquí en la calle si un policía me pilla robándote él va a darme una multa y voy a tener que pagar la multa al gobierno español y es igual con Dios si yo quebranto la ley de Dios voy a tener que pagar la multa suya entonces y hablo de las leyes entonces y aquí comienzas con como viste aquí una vez has mentido y como se llama alguien que mienta y cuando ellos dicen menteroso yo digo pues esto es grave en los ojos de Dios y una vez has robado pues no muchos dicen es muy difícil para que confesa esto no nunca he robado yo siempre digo pues puedo creerte me has dicho que es menteroso ya entonces ellos dicen me has pillado pero hay que dar algunos ejemplos también acerca de que es el robo y porque hay muchas maneras de robar y también en esta sociedad donde vivimos hablamos de adulterio puedes hacerlo fácilmente porque casi todo el mundo están involucrados en esto de una manera u otra y y si ellos dicen no nunca he adulterado pues puedes ver decir pues mira jesús dice si si una persona mira otra persona ya yo digo una persona otra persona si dios jesús dijo si una persona mira otra persona porque a veces estás hablando con uno homosexual y yo he tenido hombres me han dicho pues no porque cuando yo he preguntado si un hombre mira a una mujer ellos dicen pues no no me tenta nada una mujer pero entonces yo digo siempre pregunto pues si jesús dijo si un hombre o una persona mira a otra persona con lujuria en su corazón eres adulto de corazón has hecho esto y y todo todo de nosotros hemos hecho esto entonces y la próxima pregunta es que algún día vas a morir si estás hablando con Pepe Pepe algún día vas a morir y vas a estar ahí delante de dios en este día cuando tú estás ahí cuando dios saca los diez mandamientos en este día vas a ser culpable o inocente y si la persona es racionable él va a ser culpable muy pocas veces van a decir inocente si van a decir inocente hay que decir pues mira tú me has confesado a mí que eres culpable eres mentiroso ladrón adulto de corazón entonces hay que explicarlo de nuevo no entonces pero y ahí yo digo y si dios es santo donde va a ir los culpables y ellos mismos tú has preguntado la pregunta y ellos mismos dicen al infierno entonces esta es una razón porque usamos preguntas ellos han dicho yo soy mentiroso yo soy ladrón yo soy adulto de corazón yo soy no bueno soy malo donde van a ir los malos y ellos dicen al infierno y la pregunta clave de toda esta conversación es la siguiente te preocupa que estás en el camino hacia el infierno porque has quebrantado las leyes de dios porque si la persona aquí si la persona dice no no me preocupa no porque yo no voy a cambiar mi estilo de vida yo voy a seguir mi mentira yo voy a seguir durmiendo con mi novia yo no voy a cambiar mi estilo de vida y si la persona no está preocupado por su estado espiritual si no está preocupado por su donde va a ir significa que el Espíritu Santo no está haciendo su obra en su corazón no está convencido de su pecado pero si tú sigues y dices si y si tú sigues con la buena noticia pues no sabes que Jesucristo murió en la cruz por ti no sabes que Jesús te ama o Dios te ama y tú sigues adelante evangelizando que estás haciendo estás echando las perlas delante de los cerdos estás echando algo tan precioso delante de la gente que le da igual entonces es mejor decir pues muchas gracias tomar la persona por la mano decir muchas gracias por hablarme solo es un advertencia que estás en el camino hacia infierno porque has quebrantado las leyes de Dios que tengas un buen día hasta luego da la espalda y va a la próxima y a veces una cosa si es cierto aquí es que a veces la gente no entiende en el infierno entonces aquí a veces es importante de tomar un momento y preguntar alguien ha explicado cómo es el infierno a ti y explica cómo Jesús en Lucas capítulo 16 donde Jesús dijo que es un lugar de soledad es un lugar de fuego es un lugar donde no hay agua es un lugar de sufrimiento es un lugar eterno y no hay salida y pregunta la pregunta de nuevo dice pues ¿y ese no te preocupa? pues cuando explícalo así sí entonces a veces hay que explicarlo y después si la persona si es preocupada por su estado espiritual tú puedes decir pues tú sabes que hizo Jesús o Dios por ti para que no vayas a este lugar y puedes comenzar hablando de Juan 3, 16 puedes hablar de la buena noticia puedes hablar de la cruz que todos los pecados de Pepe de María fue encima de Jesucristo en la cruz y que él el perfecto que nunca había pecado pagó el precio por el pecador y entonces y puedes hablarle de que los dos pasos que tiene que hacer tiene que arrepentirse y cambiar su estilo de vida pero también que tiene que poner su confianza y fe y yo explico como como hace Ray Comfort también que hay que hacer más de solo creer en Jesús hay que confiar en Jesús y con la paracaídas que cualquier persona puede creer que hay un paracaídas en un avión puede creer que existe pero eso no va a salvarle él tiene que confiar en la paracaídas él tiene que poner la paracaídas y saltar del avión entonces y entonces la gente tiene que poner su confianza y fe y agarrar a Jesucristo y tiene que dejar la vida de pecado atrás entonces y entonces estos son algunas de las preguntas que usamos vale pues muy bien gracias Dan en nuestra página web ontheredbox.com que está en el boletín informativo que tenéis de rojo podéis bajar un libro que se llama el martillo del evangelismo también hay una enseñanza en vídeo que se llama el martillo del evangelismo el martillo es la ley es la herramienta que Dios nos ha dado para poder ayudarnos con el evangelismo también hay que también repasan todo esto con más detalle están las mismas preguntas tenemos la chuleta las mismas preguntas y creo que con esto mira es hacerlo y practicar un poco y verás como de repente el evangelismo personal se convierte en algo que disfrutas